¿Qué es la idea de co-definir y de interactuar entre unos sectores y otros? La idea de co-definir y de interactuar entre unos sectores y otros me parece muy interesante. A mí me parece un acierto, me parece una idea no solo contemporánea, sino imprescindible. Desde un punto de vista personal, yo muchas veces utilizo conceptos o herramientas o formas de pensar de otros ámbitos ajenos a la lectura. Yo antes trabajé en temas de IMAX-D, aquí hablamos habitualmente de IMAX-D, de la lectura, del concepto de modelos de utilidad para procedimientos y demás. Lo que pretende el Ayuntamiento es acertado porque es un proceso de aprendizaje y en un momento de cambio hay que reaprender muchas cosas. ¿A qué me refiero? A que cuando hablamos de dos sistemas o de dos sectores, estamos hablando de dos paisajes, por así decirlo, o dos países. En esos dos territorios hay un punto de contacto que es la frontera. Hay varias formas de atender a esto. Una, la tradicional, yo no hablo con el otro sector porque es otro país. Otra forma de atender a esto es, voy a hablar con el otro sector porque realmente no hay fronteras. Yo considero que eso es un error. Hay que ser muy conscientes de las fronteras y hay que explotar la experiencia a la frontera. Y en esa experiencia, es decir, enfrentándote a las dificultades de trabajar entre un sector como puede ser el de la biblioteca con otro sector que puede ser el de la empresa o el de la escuela, ahí es donde surge la creación, ahí es donde surgen las nuevas ideas. En ese sentido lo considero muy interesante. En lo que se refiere al barrio, que tiene múltiples significados, en el contexto de las bibliotecas, la primera pregunta que uno se haría es ¿qué espacio tenemos realmente que podamos llamar espacio del barrio? No se me ocurre ningún espacio público mejor que el de la biblioteca para poder generar ideas conjuntamente, para poder identificar desafíos y para poder incluso poner de acuerdo a personas que forman parte del barrio en la ejecución de un proyecto determinado. Madrid es una ciudad que se define por los barrios, más que por los distritos. Yo digo muchas veces que el barrio nos lo da la distancia que tiene un peatón para llegar a un lugar determinado, si es más allá de 20-25 minutos estamos hablando ya de otro barrio. El radio de esos 20 minutos de caminar considero que es algo interesante para dar una dimensión al barrio de la ciudad.